Saludos una vez más alumnos de diseño analógico. Ahora vamos a ver cómo llevar a la práctica las condiciones de Barhausen para hacer un generador. Bueno, pues aquí tengo el sistema. Es el mismo sistema con realimentación positiva que vimos hace un momento. Ya cambié, ya no estoy usando los bloques matemáticos que se llamaba GDS y HDS. Ahora vamos a usar algo práctico. Este va a ser un amplificador. Voy a poner un ejemplo para hacerlo más simple de visualizar. Imaginen que este es un amplificador y pues con ganancia de 10. Amplifica 10 veces. Lo que entra acá sale 10 veces más grande acá. Barhausen nos indica que para que exista salida en este sistema debemos de cumplir tres cosas. Una, que la entrada no exista. No debe haber señal de entrada. Y la ganancia del bucle debe de ser unitaria, sin desfasamiento. Si nuestro amplificador es de ganancia 10, significa que aquí debemos de poner un circuito que tenga ganancia de un décimo. ¿Cómo haríamos eso? Pues en este caso sería muy simple. Sería colocar una resistencia en serie con otra resistencia. O sea, hacer un divisor de voltaje. Esta sería la entrada. Esta sería la salida de este circuito. Y poner valores, pues, así, muy sencillos. Como, por ejemplo, 9 kilómetros. La relación de la entrada a la salida, como es un divisor de voltaje, se ve que es un kilón arriba, la suma abajo, o sea, un kilón más 9 kilómetros. Ya que es igual a eso, pues, a un décimo. Así de sencillo podría ser este circuito que no es más que un atenuador, un atenuador resistivo. No ocurre desfasamiento. Si este amplificador no desfasa, y este atenuador no desfasa, entonces, y como no hay señal de entrada, entonces debe de existir una señal de salida. Significa que no necesitamos este bloque sumador, porque una señal es cero. Nuestro circuito, pues, podría ser simplemente, podríamos, se reduce a esto. Dos circuitos conectados entre sí. Un amplificador y un atenuador. Y simplemente va a ocurrir aquí la generación de la señal. Por ejemplo, si nuestro amplificador fuera un inversor, y pongámosle que fuera ganancia de 10, pero como es un inversor, la ganancia sería menos 10. O sea, si entra una señal positiva, sale negativa. Si entra negativa, sale positiva. En ese caso, ya no estamos cumpliendo con las condiciones de Barhausen. La magnitud sí. La entrada cero también, pero no la fase. ¿Qué necesitaríamos hacer para que el sistema oscile? Pues que este circuito también esté de fase 180 grados, para que las dos fases dejen un sistema sin fase, o en fase cero. Obviamente no es este caso. Ya no son dos resistencias. Para lograr esto, ocuparíamos bobinas o capacitores que son las encargadas de desfasar una señal. Hasta allí el segundo video.